Bueno, 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 what's up my niggas, estamos con otro gameplay de la historia de Harry Droga Mason en busca de la droga infinita, y bueno, ahora estamos acá, la guarida de los negros a la escuela, y tuvimos unos líos barbos, y ahora tenemos esta válvula de mierda que tenemos que girar, para pasar al otro lado, que no se ve un carajo al otro lado, esto es así, dos veces a la izquierda, más fácil no lo pudieron hacer los negros esto, la mente maestra como yo, que ha robado muchas veces, solo yo no puedo hacer esto, les habla Harry Droga Mason en una entrevista especial, que no hay que ver igual para hacer entrevistas es muy adecuado, pero está, pero yo estoy drogado, para hacer una entrevista tiene que estar drogado, pues si no no la hace, bien, ahora que estoy, puedo ir a buscar, que esté acá la droga, ojalá que esté acá, leeeey, wa wa parce-up wazop, waā negu-guo pasa anywhere negruto de mierda, se me escapó con la droga, ahora lo voy a agarrar, un carajo ¡No! ¡No! ¡Nooo! ¡Negroto! ¡La puta que te parió! ¡Mierda! ¡La droga de mierda! No me dijo dónde estaba negro de mierda y la puta madre. Bien negro. Y se muere con todo este negro. Y atrae un gusano con la mascota de negroto. Es la mascota de negroto esta. ¡Que te mato! ¡Que te mato! ¡Que te pego un tiro! ¡Que te pego! ¡No! ¡Era broma! ¡Era cuda! ¡Me quiere el plato! ¡Cabeza de polla! ¡Que vamos a llamar a este! ¡Cabeza de chota! Vení por acá cabeza de chota. ¡Que no! ¡Que disparo para otro lado! ¡Que tiene un pollón! ¡Toma! 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 ¡Pero puto su boludo! ¡Que me estoy! ¡Ah! ¡Me estoy quedando! ¡No! 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 ¡Que no están configurados bien los controles! ¡La coche de mi madre! ¡Que no están configurados bien los controles! ¡Dejame! ¡Dale! ¡Toquen! ¡No! ¡Para! Ahí, 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 esto lo tengo que hacer lo más rápido posible, pin, 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 bruto de mierda, los controles del orto. Estándar, no, es el estándar, mierda. Este. Está lo mismo, ya está, después se lo configuro yo. Listo, ahora sí puedo matar al, 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 al cara, al chota. ¿Qué carajo hiciste, boludo, ahora sí? Al chota grande, a ver, chota grande. ¡No! ¡Uh! Casi me viola, vos. Que vengo, que te cago, un tiro en medio a la chota. ¡Toma el premukai! ¡Uh! Me mató, me parece. Es que estoy tan drogado que no sé dónde dispara, pasto. Estoy casi lucio, ya casi estoy, viendo que estoy en cualquier, en un lugar. ¿Qué está haciendo? ¿Está corriendo? ¿Eh? ¡No! ¡Se le abre la chota! Que te pegue un tiro, que te pegue un tiro. Te rompí la chota, es que te violo. ¿Cómo te doy? ¡Negrudo! ¡La droga, coño! ¡Mierda! Me perdí Bueno, bueno, bueno Aquí no estaba la droga Me cago en el gruto ¿Qué fue eso? La droga Me pasé eso, obvio ¿Qué demonios? Fue eso ¿Dónde carajos estoy? Esto es la sala de caldera la puta que me parió, que está pasando aquí y por qué se agranda la pantalla ahora, el tipo estaba como una kinemática rigosa y me cortaron la toma me cago un tiro que te pego un tiro te pego hasta una bala de escopito al canto pedo que te pego con mi chota que te pego que te pego porque me loco poñe la mira, hace eso el último traje mira, mira, agarra el cuchillo como un turro mira, voy a rogarte, te robo, que me de esto que me de esto que te robo achicar el celular achicar el celular ya, ya, ya rogué y te has pasado cuenta, viste ya me buscan en entrevistado de Oklahoma nada que ver porque bueno, a ver acá otra vez la kinemática está la pantalla oigo algo la campana de una iglesia quizás ahí esté la droga ¿qué la estás haciendo sonar? ¡Jesucristo, eh! que te estás llamando para que vayas y leas la Biblia ateo de mierda no soy ateo soy geocristano que abro yo hago magia, sabias, mira, 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 mira como hago magia con Harry esta puerta ábrete y esta también que me va a ir contra la pared yo soy bajado por ahí intentan que ver que me voy a Narnia no, no quiero que vaya Narnia así que así a ver, tengo que empezar la droga no estaba en la escuela ¿por qué se me mueve la cámara? se me mueve la cámara que la droga no estaba en la escuela tú el que está grabando coño, ante la cámara que grabes bien, hijo de puta que me tomes la cara ahí graba bien o te pego un tiro ¿no? ¿qué estamos encontrando? ¿por qué se me deforme? se me deforma la cara vamos, let's go ahora vamos a ver tengo que robar algo tengo que robar balas por algún lado o me estoy quedando sin bala todo seguro tiene bala acá lo más gracioso si esto tiene bala acá adentro hay droga droga de negro entonces los niños se drogaban yo cuando era chico no, me drogaba así pero está me drogaba está mal drogarse que te pego un tiro si te drogas lo mejor es gráfico el conductor tenía una palanca ahí abajo que estaba pegada contra la pared mira, mira, mira todavía no puedo pasar y los vidrios ¿qué es eso? che, leen que tengan el vidrio ¿qué es? te la araña Spiderman anduvo por acá Spiderman estuvo por acá Spiderman estuvo por acá bueno, ahora ya me he visto que bueno, miren lo voy a hablar yo seriamente Harry Droga Mason le voy a decir ahora que la escuela no está se va a complicar un poco la cosa y voy a tener que conseguir un compañero negrito está muerto porque se murió por negro y ahora tengo que buscar a alguien que me ayude a encontrar la droga así que voy a buscar un compañero que busco un compañero que busco un compañero que busco compañero que te calles hijo de puta que te pego un tiro si no coño te pego yo un tiro que hablo solo si porque hablo solo porque estoy loco estoy re loco oh esto es la leyenda perversión que sale en Gilman menos oíste no ¿sabes por qué? ¿por qué? porque no soy negro si sos el puto por acá tengo que ir por acá tengo que ir por acá no tengo que ir por acá no tengo que ir que si ¿qué es el carajo boli? que está si ya sé pero estoy por acá en realidad no en realidad tenía que ir por el otro lado si ¿no? quería contra siempre me confundo pienso que hay cosas por acá yo me pregunto una cosa está todo bien yo sé que las puertas no las puedo abrir que no sé qué ¿no? pero si encontré una casa con vidrio ¿por qué no le tiré una piedra? rompe el vidrio y te metes pa' dentro yo haría eso boli esta puerta esta puerta tiene un vidrio agarrala si así usar la bala para algo razonable y se abre y ahí entras, roba y te vas re contento pa' tu casa si tenés tengo casa ¿no? viste el capítulo de la primera el primer capítulo que contaba dónde vivía y eso vivo en una volqueta que mi esposa vive en otra y mis dos hijos y otro se murió ah sí después te vio la y después te pido en plaza si por acá por acá este tipo no podían haber hecho un juego más sencillo ¿no? se caga y se quiza de todo en la caga ahora por acá tiene que tengo y por acá un auto el tipo es subnormal ah no claro si no pueden dar el auto porque está todo roto porque le pagaron unos negros para que construya la calle y los negros viste como son dejan toda media y bueno hasta se llevaron la plata y dejaron toda media hasta todas las calles todas hechas mierda eso ¿qué es Alfredo? mi perro este es mi perro Alfredo y me no 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 es que me esté atacando sino que me da besito no es mi quiere jugar conmigo miá Alfredo y yo le arranqué toda la piel porque estaba re loco un día drogado y le arranqué toda la piel Alfredo que te quedes quieto que te quedes quieto te digo que te pegue un tiro mira que te pegue un tiro que te pegue un tiro que te mato que te mato Alfredo te mato Alfredo que te mato que te mato te acerquito te acerquito te acerquito no toma a usted no se preocupen que Alfredo es mágico Alfredo vuelve otra vez pues e incluso se multiplica a veces ese es el perro y alpa un drogadito viste lo mata y revive bueno acá 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 tengo plantada mis plantas de marihuana que están re grandes vieron porque yo las cuido 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 que no ya ve que acá las recortan bueno acá va a ver ah me robó todo yo agarro el Harvey agarro y roba todo todo lo que ve agarra agarro y tú que te pego un tiro lol por acá me tengo que ir a la mierda me pita la cabeza siento algo algo que viene algo se acerca que es eso ahí lo ven es superman es un avión no es terodactilomar solo lo puede ver cuando estás drogado si no estás drogado no lo ve porque él es así tipo se cohibe demasiado entonces solo lo ha drogadito lo ven ataque de pánico y yo como me drogo hasta la manopla yo no digo Harry se droga hasta la manopla bueno yo también pero Harry se droga más que yo el otro día estuve con Harry droga Mason y bueno nos dimos unos saquesito ahí estuvimos con Negruto que murió y revivió de la nada pero estaba medio quemado estaba más negro de lo habitual y nos pegamos unos saques ahí se volvió a morir Negruto porque de repente empezamos a estar lucio y de repente desapareció Negruto y lo encontramos y estábamos jugando con un cadáver al lado entonces Negruto no estaba vivo entonces quedamos re flasheros nos pusimos a drogar de vuelta y lo dimos de vuelta Negruto estábamos re contentos ahí con Negruto y cuando no me drogo es un cadáver y cuando me drogo lo veo ahí parado acá está lleno de ave que me agarra que no estoy drogado pará 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 y volví pará 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 no voy a ir para atrás boludo me voy a decir que ahí va a la izquierda si no la derecha si voy a decirle bien no vas para atrás vas para atrás parará pará pará paladá y otra vez vos,vos ahí eso viste yo te dije acá iba a ir sin nada para allá bueno me confundí digamos que te digo que ahí va la voz puto punto yo estaré drogado pero esquivar puedo esquivar vamos 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 todos vamos todos a viajar a una isla de fantasía donde está drogamann Drogaman Y la cosa está enfrente Que cruzo, que cruzo Está en la verde, está en la verde Cruce peatonal Aleluya sea Jesucristo ¿Qué dice acá? Esto está en hebreo Dice Acá todas las personas que entren serán perdonadas Menos los negros, por ser negro A ver esto ¿Fue usted que hizo sonar las campanas? Lo está esperando Lo está esperando usted Droga Mason ¿De qué está hablando? Sabía que iba a venir Que era la droga, ¿no? ¿Qué droga? Yo no sé nada ¿Está hablando de la droga? Puedo verlo todo ¿Sabe algo? Dígame dónde está la droga o te pego un tiro No se me acerque, drogado de mierda No va a ganar nada yendo de un lado para otro buscar la droga Debe seguir el camino dejado por los negros El camino de los negros al mintando por la droga ¿Qué? ¿De qué mierda me está hablando usted, droga de mierda? Usted está peor que yo Tecérpita Aquí lo tienes La capa del negro Del dios negro Puede abrirse y pasa otra vez las murallas de los negros y encontrar la droga Y contrarrestar la ira del dios de la capa negro Que está ahí colgado, mirá Estas cosas le ayudarán a encontrar la droga Dese prisa Vaya al hospital Ahí está la droga seguro O será demasiado tarde La cambian de lugar todos los días Espera No se vayan Vija de mierda La puta que está imparido Mierda Alabado sea El dios de la capa negro Alabado sea Alabado sea Alabado sea Alabado sea Alabado sea ¿Quieres agarrar la capa del negro? Sí ¿Quieres agarrar la llave del negro? Sí Le toqué En fin El dios de la capa negro Cuando fue crucificado por los blancos Hace muchos años Cuenta la historia Que trajo la droga al mundo Y que mientras todos estábamos drogados y felices Los blancos Que no les gustaba la droga Lo crucificaron Y fue un martir Y todos los negros se rebelaron después Y nacieron los barrios negros de Estados Unidos Donde se creó el rap Y toda la mierda Y de ahí los negros empezaron a ser traficantes Fin Acá fue como fue creada la capa del negro Del dios de la capa negro Bueno Se dice que fue hecha con las pieles De miles de niños Blanco Y que los negros se rebelaron Y los mataron a todos Pero no lo mataron con arma Sino con las chotas que tenían Rompiéndoles el ojete Y acá Acá el tío de la capa negro Violando a un niño Ya te veo un tiro La musiquita está de mago Bueno Ahora que sé dónde está la droga Tengo que prepararme bien Tengo todo A ver pistola sí Droga sí Droga sí Droga sí Llave negra sí Capa negra sí Radio de mierda sí Luz de mierda que no sirve Por lojete sí Polla sí Cuchillo de turro sí Bala de escopeta sí Escopeta sí Bala sí Tengo todo Me voy a robar Vamos a robar Qué terror No No parques Anytime Ah qué bueno Alfredo Yo le dije que Alfredo estaba vivo La puta Que parió Alfredo Otra vez rompiéndome las pelotas Que porra de mierda que son Mira Ojalá que te muera Moriste la puta que te parió Me voy a romper los huevos Acá Opa Acá hay bala Acá 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 No Me pica todo A ver Desapareció Alfredo Este hijo de puta Volvió a revivir El feo Va a volver El feo va a volver Este hijo de puta Lo va a revivir Ahora y me va a hacer Cagar camuflado Te voy a hacer cagar pa' dentro Ya le cago pa' dentro Estaba en guiñar de cagar Otra vez droga de negro Y bala de escopeta Que no puedo agarrar Pues estoy re loco Harry droga Mason 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 Harry droga Mason Si 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 a lo negro no lo puedes ver en la oscuridad A lo blanco no lo puedes ver en la niebla Ajá Y si esta racista No mentira A lo negro Lo ve todo asi De ve los dientes Y los ojos Acá hay un negro Pero ustedes no lo pueden ver Lo ven ahi No lo ve ahi Miran yo se lo señalo Eso que esta ahi Un negro Lo que pasa es que ustedes no lo ven Porque esta con los ojos cerrados Y la boca cerrada Pero miren Yo ilumino y se va a ver Miran Lo vieron Ahi esta Ay de mierda Acá no hay un carajo Vos negro te dejo aqui cuidando Vos cuidame las cosas Que yo vengo despues Dale Vos anda tranquilo Que negro Que negro capo es No lo encontrato Que subo la escalera El mapa Lo negro te dejan todas las cosas tirado Un mapa Agarra el mapa a la puta Que te pario Droga de negro Bien A ver Acá te debo usar la llave negra ¿Dónde esta la llave negra? Acá Pongo la llave Todo esta funcionando Quieres o no quieres pulsar el interruptor Si la puta madre No no quieres No quieres No quieres No quieres Si queda lindo Adentro del gozo Que es eso Una tele Que es eso Lo mismo No tiene ni pa parte de cable Miran Estan colgados Miran el cable Si se colgaron de alguien Seguro Vamos a hacer una Explicación Jali está tan drogado Que ya escucha cosas Ya camina por el lado Y escucha cosas Acá de seguro Hay algo Vos estos negros de mierda No terminan de trabajar Vos no construyen Una puta escalera Vos no negros de mierda Esto ¿Vos cuánto les cuesta Poner dos baldos ahí Vos la puta Que los parió Todo Hay ganas Te cago en tu padre Y en toda tu madre Un negro No No era un negro Que negro de mierda Ahora venimos a la policia station Policia station Ahora las balas Las balas La bala La bala La bala El cuello Creo que hay balas También Hay balas Por todos lados Uy Ya está Hay balas La discopeta Esta nota Que dice Hay una nota Sobre el escritorio Dice Sellado Por el juez De la primera instancia Aparentemente Ha fallecido De muerte natural La mierda Ha fallecido De muerte natural Enfis que el oficial Gucci Que es negro Haya sido asesinado El Gucci Sin embargo En su historial Dice que iba a los bailes A cantar Plena Y cantaba con el reja Y se murió El Gucci Acá hay algo Producto Solo disponible En algunas zonas Seleccionales En el Gil Está hablando De la droga La materia prima Es Claudia Droga blanca Una planta típica De la región Ha sido fabricada Aquí No Vendedor o fabricante Vendedores La fabrique yo Que tiene que hacer Con una mezcla especial De La planta esa Con Balas de plomo Con Droga de caballo Con Chele Y con mierda Y así tenés la droga Y te pega Del costado mal Estoy re drogado Que estoy drogado Y drogado estoy Me encanta estar drogado Porque veo boludeces Y veo un árbol flotando Se me apagó Se me apagó ¡Dialó! ¿Por acá dónde tengo que ir? Enfrente Si me está ¡Ah! Soy tan bueno ¡Ah! Que me pase Que me pase Que me pase Que me pase Por acá Alfredo no Alfredo no Alfredo no Alfredo no Alfredo hijo de puta Yo sabía que se volvió la puta Que te parió Bueno A ver acá Creo que voy a dejarme por acá Me cago en negruto Voy a dejar por acá Me voy a sentar Que me siento Que me siento Que me siento Y bueno Ahora le digo acá Goodbye my niggas ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.